Los jueces han tenido un resbalón, sobre todo bajo mi punto de vista. No se puede dar un 10 cuando ha habido un fallo bien claro. Aunque efectivamente pueda continuar a un mortal sentada. Diagonal repetida de las que estamos viendo hasta ahora. El giro mortal. Vamos a ver la dificultad de las otras dos, por lo menos, diagonales. Podrían ser cuatro. Junto con Omelianchi son las dos gimnastas que hacen cuatro diagonales acrobáticas. Esta sería la segunda. Muy bonito. Esta sería la tercera. Que es exactamente igual que el ejercicio anterior. Pero ella ha caído de pie en esta segunda diagonal unida. Por eso digo que si le han dado un 10... Qué bonito, qué bonito. Si le han dado un 10 al anterior, ¿qué podrían darle a ella? Un 11. Las jueces no han estado muy oportunas, sabiendo que quedaba todavía sin IVA. Y esta sería la cuarta diagonal. Esto es otro 10. No, está clarísimo que ya son 10, pero... Esto es otro 10 y ustedes no pueden verlo, pero Andrei Radionenko, el seleccionador soviético, ha llamado a reunión a las gimnastas soviéticas. Les está dando instrucciones, les está dando instrucciones, hablan entre ellos. Solo queda una oportunidad más. Unión soviética actuará en suelo. Rumania lo hará en salto. Solo queda una oportunidad para superar a las rumanas. Está en juego la medalla de oro.